Perioneros, perros locos y dice Canto para voces que no me van a apoyar Canto para gente que me quiere tumbar Del camino sacar, porque voy a pasar Pues he logrado analizar Toda su flatulencia, sé que voy a ganar Pueden sentir mi rugir, mis dientes crujir Es que los voy a partir, repartir Mi estilo al salir, voy a vivir Para verlos sufrir, a difundir Es que voy a salir, todo mi estilo y talento Para que puedan sentir y decir Sí, han llegado los pioneros con ellos a morir Perros locos con lo verdadero Perros locos salen del agujero Perros locos para decidir Que va a vivir o morir al estilo MC Perros locos con lo verdadero Perros locos salen del agujero Perros locos para decidir Quien va a vivir o morir al estilo MC Continuamos en la cima sin más decir El free rap con la rima solo viene a competir A demostrar que no estamos muertos No, a resistir a su mirada pesada Sigo resistiendo discriminación A los rechazos por andar desanchos Soy play-doh con delincuentes y chanchos Voy a descontar los puntos que crean adelantar En las calles solo pregunta por los El free rap Y la música fuerte marcando cada palpitar Cada paso que doy mi corazón suena como un reloj Hip, 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 ho Y en mi sangre no podrán parar Estos dos raperos perros viejos ya Con el respeto del resto del grupo ya Son solo unos malditos envidiosos Melosos, quitos poderosos Asquerosos, piojosos, siguen en un pozo Yo se los rompo, luego se los coso El orto roto, culo roto Solo en cementerio, bajo piso y los destrozo Perros donos con lo verdadero Perros donos salen del agujero Perros donos para decidir Que va a vivir o morir al estilo MC Perros donos con lo verdadero Perros donos salen del agujero Perros donos para decidir Que va a vivir o morir al estilo MC Malditos impostores creen saber de hip hop Opacando la cultura, quitándole el sabor Pero mi labor ha de llenarlos de pavor Pedirán por favor que no llene el tambor Por la esquina con mis cuates los veo pasar Con sus miras infrarrojas tiran a matar Pero estoy aquí, no me pueden bajar Ni sacar, ni callar, mucho menos matar Porque hip hop me da la fuerza pa' sobresaltar Aniquilar, batallar, tu nena desquiciar Irrumpir en tus lugares, tu cueva saltar LH es mi zona y voy a defender Con todo mi garsta, todo mi poder Van a perder, van a caer en ese pozo oscuro Escribiendo mi nombre por sobre los muros Yo procuro ser siempre el mejor Pa' que jodeputas como ustedes me tengan temor Perros locos, ey, vato loco MC Es que duende rap, ser pioneros Perros donos con lo verdadero Perros donos salen del agujero Perros donos para decidir Quien va a vivir o morir al estilo MC Perros donos con lo verdadero Perros donos salen del agujero Perros donos para decidir Quien va a vivir o morir al estilo MC Son perros donos con lo verdadero Perros donos salen del agujero Perros donos para decidir Quien va a vivir o morir al estilo MC Perros donos con lo verdadero Perros donos salen del agujero Perros donos para decidir ¿Quién va a vivir o morir al estilo MC? Perros, todos con lo verdadero Perros, todos salen del agujero Perros, todos para decidir ¿Quién va a vivir o morir al estilo MC? Gracias por ver el video